Somos chinos, ándame ¡Ya! Son idols Ah, son idols Así que... Es para hombres, es para hombres Si los yoyos se vuelven maritas Así que eso será para ustedes Un parapelucho para Philly Y nos vamos con la reacción del episodio 9 De Yoyopa ¡Ya! Ya, y vamos a ver cómo se salva En su mente todo, ¿no? El brazo que se está destruyendo De repente lo corta antes de... Uy, con su propia sangre Se cortó... Que rata Inteligente, porque se puede regenerar Y ahí está... ¿Quién? Jack, el ciervo El maestro Ah, el chino, el de la droga Mi amo, ¿no? Todos son sus chinos Se lo come No, no puede, pues Es que me dice una bosa, ¿no? Es que ya es vampiro Pero inteligente Para que no se siga la destrucción No, la... la descomposición Ajá Para que no hay un salero, pues 73 residentes No murieron todos ¿No? De los 520... 520... 520... 520... Una sola noche Solo una sola de que la... En la foto, ¿quién sale? Dos muertos Dos muertos Ah, claro La podré comprar Oye Se acabaron los vampiros Se acabaron los vampiros ¿Puede ser? No, pues no sé... Pero sí, pero los originales Ah, sí, pues Ya, pues si no va a haber otro video, pues Sí Díganse, el último... Gran vampiro, ¿no? Por así decirlo Si es que tiene otro mascar Porque en el ending nos dicen que ahí como tiene toda una historia ahí con las máscaras, ¿no? De repente no todas las máscaras te vuelven vampiros, sino te vuelven a encontrar los ángeles, no dioses, cosas así, ¿no? Porque la máscara que sale en el ending, o sea, en esta, esta máscara tiene conmigo. Las otras máscaras tienen como que, ¿no? Diferentes cosas, sí. Todas son aztecas, y ¿quién encontró? El papá de ese peli, ¿por qué en el bar? Aunque creo que es muy tarde para que nos expliquen cómo encontró el papayosa la máscara, ¿no? Sí. Creo que lo único que me intentaba decirse es la historia de la madera de las máscaras. Sí, y estoy muy seguro que vamos a ver más máscaras, ¿no? Ah, yo también creo que sí. Y no todas las máscaras. Y se ponga todas. Sería bien rata, ¿no? Sería muy overstable, ¿no? Ya que tendría que hacer ese... ¿Yo? El último jamón... Jamón, jamón de mi break-up. Jamón, jamón no te sirve, no te sirve. O sea, el último jamón que hizo ese peli fue de pasarlo, ¿no? Ajá, así que... bueno, te estoy guauando... ¿Qué haces? A ver. ¿Qué haces? A ver. Noviembre de fin... Noviembre de peluche, en peluche. Estoy enfocada. Dale acá el video de peluche. Si no, él lo merecía. Él lo merecía. ¿Dónde? Sí, sí, sí. Elina... El disco... ¿No estás viendo él, no? Yo también voy, dice, ¿no? ¿En Estados Unidos? Se va en Estados Unidos también. Sí. Se va, pues eso es súper. Tiene que llevar su perrito, por eso. ¡Oh, mira! ¡Ah, hay otro nomás! ¡Hay dos más! Hay un... Sí, hay unos paches, ¿no? Rojos, ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿Y luego? Ahí se está spoileando, es spoileando. Ahí hay un asiático, ¿no? Con las mandas, ¿no? Estoy spoileando. ¡¿NANI?! Padres tics. ¿En México? ¡Ah! ¡Ah, México! ¿Se van? Bueno, los asentos. Ah, verdad. Ahí está Dio. ¡Ay, ay, ay! Este mata. Un chino loco. Sí, pues. Lo puso en un cadáver. Es que no puede salir, pero no salía, pues. Claro. No creo que lo vayan a abrir, ¿eh? Moriría, ¿no? Sí. Si el labio se cae, pues. Imagínate. ¡Ay! Se te cayó. No, no, no tan pronto. Yo, yo. Bueno, eso sí es borrón y cuenta nueva, ¿eh? Se van de Londres, se van, se mudan, se casan, ¿no? Viajar del año pasado. Bueno, es luna de miel. Es luna de miel de años, ¿no? Porque eso demora, eso viaja demora de meses, ¿no? Ah. Sí, pues. No quiere interrumpir su romance. Best humor ever, ¿no? No sé. Este... No, no te bloqueo. No bloqueo totalmente, ¿no? Adiós, Poco. Sí, ya no lo veremos de poco en tiempo. Lo que no saben es que en ese barco también está el atadón. Pero qué pendejo, amigo. O sea... Ya tratan, ¿no? Persiguiéndose al final, ¿no? No puede ser... Tranquilo, pues, ¿no? A ver, no sé que sea. La luz del sol le sigue engayendo. Sí, pues. O sea, no puede. Ya, a partir de ahí, El Titanic se va... O Rose. ¿De rayado o ese es el pollo? Ah, ya. Sí, ese es el pollo. Sí, ese es el pollo. Hacelo para... Hacelo para... Ah, claro. Jonathan, ¿es el pollo? Sí, es el pollo. Cuéntale. ¿Pues una palabra mucho, no? ¿En serio? Sí. Sí, ese es el mismo sello hasta donde es bebé, ¿no? Ajá. Pero es muy bueno el sello. Cómo cambia su... Su situación es. Claro, pero... Sí, siempre. Jonathan, Joss. Es una historia de amor mejor que la de Naruto y Hinata. Mejor que la de Naruto y Hinata. Mejor que Naruto y Hinata. La de Naruto y Hinata es muy forzado. Esa película se nos fue para la juego. Igualito. Te pides dos metros y las puertas no están hechas para ti. Te cuento que son metros cincuenta de ancho también. Un ropero, ¿no? Te borró esta noche. El día de abajo. Tu terror, ¿no? Ay, repetidamente. ¿Pero no es mejor? ¿Por qué? ¿La cruz es contra los vampiros no hace daño? No es religioso, ¿no? Sí, borracho. Es el padre, ¿no? Sí, el señor de México. ¡Rico! Y hasta aún tienen dinero. Una tarde que su casa se fue la mejor. Ah, sí. Es que... beses. Toma. 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 ¡Bébetelo, bébetelo, bébetelo. Esta noche te va a dar. Nooooooo. ¿Os isio? El japonés, el chino, el chino de la droga Corre, 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 destruirlo Pero como subió el barco si está de ella La rata se ha escondido, ¿ves? Corre, corre Lo más seguro es que él se vaya con ella, ¿no? Se hubieran ido juntos Ya, cago No seas tan estúpido, por favor No seas tan estúpido, por favor Cierre loco, cierre loco Ah, eso es pobre Oh, shit Ya, ahí está Ya se escapó Ah, no Ah, aquí el cuerpo de yo-yo Ah, qué rata El barco se fue a la M, ¿eh? Barco fantástico Sí ¿Cree que se va a poder regenerar? Está como los de Futurama, ¿no? Sí Desde hace tiempo, ya sabía que yo era así Por eso quiere tu cuerpo Quiere su cuerpo Y había parte hace tiempo, ¿ves? Bastante No, 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 no creo que pueda llegar No, 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 no creo que pueda llegar Esto te lo ha permitido Nooo Esa es la pantalla para los chacos Ah, los rayos, ¿verdad? Los rayos Control Está acá, ¿eh? No, 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 no Al cuello directamente Son sus fluidos, pues No, me cobando, me cobando No, no creo que lo quita acá Nooo El héroe no puede perder, bro Bueno ¿Pero que te sigo? No, pero... Verdad que ni siquiera está situado No está nadie, bro No, 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 no Está solo No, 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 no Y ya acabó De repente Futurama se me... ¿Para que Futurama lo posee? No 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 Sí, sí Se se... Ah, está bien jagado Sí, ya sé ¡Como! 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 Se puede poner como... ¡Como! 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 YoUGSTAR ¡No! Los zombies Ya no hay escape ahi Con el bañador no? Mierda huevo! Con el bañador huevo! Uy que cagado que esta esto huevo! El bebe! Ay bebe! El bebe! Otro yosa Se lo lleve Lina y lo crea como Como Yoyo? Como Yosa? Como Iko? Buena teoría Perdón Me da cólera huevo! Jamón y Yoyo Puta huevo! Me cagaban huevo! No puede hablar huevo! Si respiración me da huevo! Es el último jamón El último jamón El último jamón final Se lo da al niño Su jamón se lo da al niño Tiene que El último jamón El último jamón El espíritu de Sepelle El espíritu de Yoyo Va a estar El niño Puta que perro de mierda No hay otra No hay otra No hay otra Chucho? No, es mío Es mío, es mi presa Si por eso O sea Si hubiera sido el hermano hace rato Lo hubiera sido el hermano Si Nooo No quiero ver eso Opa, eso es Hasta el último segundo A destruirlos Esos son estúpidos Si No sé O sea Para algo quedó así ¿Qué va a ser? El último jamón El último jamón Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató El espíritu Se le fue la Es que no tiene el fuego Es que no tiene el fuego Su último aliento Para que se quiera Lo lo va a matar Porque está con energía de jamón Si Controla sus tejidos Aaaaah Claro, pues para que ya no vayan Los zombies a impedir América Y el barco se queda ahí Y el barco se queda ahí Se queda ahí Se queda ahí Todavía la explicación No, 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 no Si no estaba en Speed 2-1 Si Dio iba a hacer el servicio Todo, Selina también No, no creo Esta el bebé Bueno, ya toda la fortuna se va para Irina es que Se llegó a casar Es que Se llegó a casar ¿Potón? Protagonista En serio no creo que lo que se está muriendo Se muere ¿Qué? ¿Cómo cae yo yo? ¡No! Tiene que sobrevivir Tiene que sobrevivir O, tiene que seguirlo a la familia yo-yo, ¿no? ¡Ay, la mierda! ¿Para seguir Dio vivo? ¡Otaba! Ya es la despedida. No me gustaría que Dio se quede con el propio Dio-Dio. Sería muy overpowered, ¿no? ¿Tendría ser jamón? Es que sería pelejo, ¿no? Porque jamón lo quema él, ¿no? ¡Otaba! El timer B. Se parece bastante poco, ¿no? Igualito, ¿no? ¿Qué? No sé. Ah, ya pensaba que le hiciera bebé, ¿no? Yo era lo que quiera. ¡Ninja! ¡Ninja! Es una ninja. ¿Entonces no le va a mostrar su pajón? Le va a quitar la... Las ganas de morir. Tu serás tu madre. Y escapa. ¡Pero dame tu poder evitar, carajo! Al menos se le ve. Ya se le fue, pues. ¿Te acuerdas? Se le fue. Algo tendría que hacer Erina, ¿eh? ¿Qué es lo que pasará? No puede salir de ese barco. ¡Zombie! 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 Era parte del plan. Explotó. ¡Todos! ¡Uuu! ¡Faa! 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 Ya el cuerpo ya no sirve, ¿eh? Ah, pues. ¡Lalala! ¡Uuu! ¡No! ¡La sangre! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quiero que se vea un cuerpo yo bien! ¡No! ¡Por favor! ¡Eso! Ya, sí, pues. Pero, si eres algo... Los dos. Los dos, ¿eh? ¿Qué? Erina, metete en ese... Oh, puta madre, weón. Tu hermano... ¡Ay, la mierda! ¡Vamos a pensar! No. ¿Ya está muerto? Ya se murió. Ah, la mierda. Esa puta. Yo no hay los ojos vacíos. En los manos de su hermano, ah. 1888. Fallece Jonathan Yorkstar. Ya viene a ser alta, pues. Puta, yo era aquí en la Salerina, pero... Yo hoy diría sombrero, weón. Pero yo no tenía más Joestar, pues. O sea, la niña, pero... Es que Irina es Joestar, hombre. Concha. Nadie es su hijo. O sea, yo no hay más pelo, pues. No hay nada, pues. Si la mascarilla se fue la mierda. Ahí está, pues. No hay ningún problema de salir. No, es que se le fue, ¿no? Es que se le fue, ¿no? Es que se le fue. Niño o niña? Hijo. Ah, es hombre. Nos estamos contenta de sexo, ¿no? Bien que... Eh, si. Lo que trae el lugar es que... No, no. España. España. O sea, fue un marito puto alto nomás. Dami. Todo lo cuerpo, ¿no? Todo lo cuerpo, ¿no? Si. Pero bueno, Speedwound sobrevivió, ¿no? Poco. Poco también. Todo mayas. Mayas, los mayas. Los mayas. Los mayas. Ese es... Yo-yo. Parecía yo-yo, ¿no? Parecía yo-yo. Puta no-yo, güey. Por fin, un pelero. Sí. 10. 6. 11, güey. Es el mejor episodio de toda la serie. En serio, no muchos animes. Creo que hay muy pocos contados cuando los dos hacen la despedida del protagonista. Del protagonista. Así, güey. Decía que acaba la temporada, ¿no? No, o sea, él así me acaba con el protagonista, amigo, y está en su vida, ¿no? Se fue el protagonista. Se fue el protagonista. Se fue el protagonista de la serie, ¿no? Sí. Ya, supongo que el protagonista será el protagonista. Ya, sí. Espero un regreso de Speedwound. Del famo también, es obvio. El famo es el arma predilecta. ¿Quién será el villano? ¿Qué? ¿Pero por qué yo-yo, si es que yo-yo, sale abajo del templo maya? Porque sale relacionado con los campeones que mataron a la máscara. O sea, los relacionados a la máscara se graban. Porque salió con su... Con sus huevitas. Su... Su outfit. Su traje, su traje DLC, ¿no? Ah, la tíxica. Bueno, y Dio... Dio, yo, 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 o sea... Ya, te desapareció. Dio no tiene nada que hacer. Ya no es como por el arco de desapareció. Los rivales... Phantom Blood. Sí. Todo es caro, ¿no? Los rivales... Adiós. Adiós a los rivales. Supongo que será una nueva generación con una de las máscaras, ¿no? ¿Ah? Bien bonito. Tenía para más, ¿no? Tenía para muchísimo más, ¿no? Sí, yo, o sea... Por eso yo te decía, es... ¿Cómo van a hacer... Pero sí, que eso... Cambió el... ¿Le van a hacer esos 1800? ¿O otro máscara? ¿Dicuado? Ese es el niño, pues. Yo sé. Yo sé. Yo voy yo. Yo sé. Pero... Se parece bastante... Yo estar, pero... Es el bebé, es el bebé. Pero... Pero no es... Sí, me da asco de eso a él. O sea, recupérselo. O sea, recupérselo. O sea, recupérselo. O sea, recupérselo. Estuvieron chiquiticos. Y salió embarazada. Y son doce hermanos, pues. El adoptivo... La herida y la herida y la herida hermana. ¿Tran rápido? Es que... Ah, bueno. Si siguieron a casar... O sea, sí se... O se fueron a matrimonio. O sea, sí se... O se fueron a matrimonio, ¿no? Y ahí ha podido salir embarazada y ha podido tener un hijo, pues, por eso es... Pero bueno. La vaina es que se conserva el yoyo, ¿no? yo yo pero pero este va a tener que empezar de cero porque no se heredó el jamón pero hubiera sido bien bonito que hubiera pasado la vida se peli jonathan y su hijo y ahora acá no ahora de repente para eso se lo dio el niño porque de repente el protagonista para va a ser el hijo que supuestamente va a salir el que está en panza en panza así que nos vamos con este 10 que se ha llevado toda esta primera parte de 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 supuestamente no es floja no supuestamente pero es lo preferido y me creo que creo que yo yo creo que dejo a dios de dios o sea es un pudo pígado siempre siempre yo yo los finales era lloro que siempre termina perdiendo pero ese efecto honor con palestina me voy con con yo yo abrazando la cabeza de su hermano me voy con esa imagen y con decir fallece tal y dios al final se da cuenta que yo yo falleció y dijo puta madre a la puta madre y lo admiraba o sea lo respetó en su último momento y yo yo nunca dejó de respetar a dios a pesar de que era una mierda personal nos vamos con este 10 ha sido un episodio espectacular uno de los mejores personas decir el mejor de todo este anime y con ganas de más con un poquito con un vacío en el corazón no me gusta yo crees que iba a seguir yo yo también no crees que me lo iban a bajar tan rápido noveno capítulo parece el margeno huevo puta doña se acabó se acabó adiós chao no 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 no